¿Y tú vives despierto? Hoy estamos comenzando el Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Y el Evangelio del día de hoy, Jesús nos invita a estar despiertos, a pedir las fuerzas para poder enfrentar cualquier adversidad, obstáculo u oscuridad en nuestra vida. El tiempo de Adviento es un tiempo de preparar nuestro corazón, de quitar las oscuridades y empezar a llenarlo de luz. Y para eso necesitamos vivir despiertos, vivir despiertos, atentos al Evangelio, atentos a escuchar la voz de Dios en la oración. Vivir despiertos no es una fe rutinaria, una fe viva que nos transforme a nosotros y a los que nos rodean. A vivir despiertos buscando compartir el amor a los demás, especialmente a los necesitados. Vivir despiertos, inquietos de poder ayudar, de compartir nuestra vida, de encontrarnos con los demás y poder sentir el amor fraternal. Vivir despiertos, siguiendo los pasos de Jesús, para que en esta Navidad podamos encontrarnos todos juntos en ese gran amor que transforma e ilumina nuestras vidas. Así que los invito a vivir siempre despiertos. Te invito también a compartir este mensaje para despertar a aquellos que están medio dormidos. Y todo el contenido que estamos haciendo, los contenidos que puedes compartir a través de IluminaMás, en IluminaMás.com y también en PadreBorre.com. Ahí puedes encontrar muchas cosas que te pueden ayudar para vivir este Adviento de una manera diferente. Ánimo, sean felices y bendiciones. ¡Gracias!